¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Tierra, cáncer! Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi sonedad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi sonedad Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará? ¿qué hará? Sentadita en la playa, solita está Pobrecita mi guambrita, ¿qué hará? ¿qué hará? Sentadita en la playa, solita está Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de guayosa es la mejor ¡Tierra, cáncer! Amor, loco, amor, hermano al dolor Ansiosa te pido que vuelvas Amor, loco, amor, hermano al dolor Ansiosa te pido que vuelvas Me vas a matar corazón Mi alma se queja y solloza Mi vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor La suerte me pide que implore Tremencia, Señor, le pido a mi Dios No apague la luz de mis ojos No ves que en las horas pasa Hay razón que la vida muera No ves que en las horas pasa Hay razón que la vida muera Te ruego vivir, corazón Tierra, cáncer Ojos cual dos luceros Lejanos y hacen de mi ilusión Reflejan mi sendero Son de mi vida penas prisión Ojos, divinos ojos Que me inspiran de amor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Ojos que me fascinan Con su inefable candor Ojos que nos siguen Que me fascinan